Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, Horóscopo Aries en el amor soltero, enero 2017, para las naciones del mundo. Viene marcado, nada más y nada menos por el 8 de basto que ven en pantalla, una carta muy importante en el amor para los solteros, como lo es el 10 de espada, que puedes visualizar, y el espíritu, la carta y a su vez espíritu que le dieron permiso, la compenetración para hablar el día de hoy, es la compenetración. El día de hoy ella llega diciéndome a mí, Enrique, que tengo una oscuridad al lado mío, como tengo una oscuridad como pegada conmigo. Entonces llega con su mano izquierda y lo aparta. Pero antes de que ella hable, está mostrando que tiene ya su séptimo estar encendido en luz, señal de que desea hablar y que tiene permiso, pero antes de que ella hable, hay unos aspectos astrológicos en el cielo muy relevantes, muy importantes, que hay que contarlos, para las naciones del mundo, y para todas y todos. Sol en Capricornio, en el amor soltero, Sol en Capricornio, así como aquel que deshoja pétalos a la orilla de la playa, pero con el corazón y ojos brillando, en esperanza orientada a encontrar el amor. Sol en Casa 4, la soledad en el amor, te podrá causar bastante preocupación personal, pero recuerda, unas alas de ángeles podrán salvarte. Sol cuadratura Júpiter, así como un bebé, al cual mecen en su cuna, tú podrás sentir ese anhelo y alegría de encontrar los brazos que unan su corazón al tuyo. Bien, Aria, ahora sí, tengo que decirles el mensaje, 8 de basto, para ustedes, 10 de espada, y nada más y nada menos que, por supuesto, la carta de la compenetración, que es el espíritu que el día de hoy recibimos en luz, porque es el espíritu de esta dama la que viene a hablar. Ella empieza, entra así como, este espíritu entra así como caminando despacio, y me dice, Enrique, tengo una carga oscura al lado mío, en el lado derecho, ¿la ves? Entonces me hace un gesto con su mano izquierda y con la mano izquierda lo separa, y dice, lo quiero bien lejos de mí. Y ahora con la mano derecha señala una estrella porque dice, Enrique, ¿tú ves esa estrella que ves arriba? Esa estrella está brillando para mí, y yo no voy a permitir que esta oscuridad que está aquí opaque mi estrella. ¿Ok? No voy a permitir que esta oscuridad que está aquí al lado mío opaque mi estrella. Así de sencillo. Entonces, da dos pasos hacia atrás y hace la forma del amor. Dice, debe de brillar el amor, pero sin oscuridad. La pareja debe estar en luz, sin que me estén fastidiando, dice ella, que su pareja la fastidiaba mucho, por eso muestra la tijera y que cortó. Que estén celándome, que me estén fastidiando, porque eso siento que son como pequeñas oscuridades que van nublando mi vida. Esta bendecida dama une sus manos en luz, enciende su séptimo, está trae en luz, enseñar de alguna manera de que ya me toca hablar a mí. Le doy las gracias a este espíritu que ha venido desde un mundo muy elevado a hablarnos. Si usted es niño índigo, niño cristal, o intuitivo, o intuitiva, y durante el video, transcurse el video, logra ver este espíritu, por favor, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video, para juntos así poder seguir construyendo vínculos de luz, que es lo que queremos, ¿ok? Ahora bien, ahora bien, esa energía es una energía de espíritu que puede estar presente en muchos amigos y amigas de Aries solteros y solteras, ¿ok? Ojo con eso, hablo del mundo de los espíritus, que es el mundo intermedio, porque en este horóscopo se hace magia, ¿por qué? Porque hablan los cielos, hablan la tierra, y el mundo intermedio, que es el mundo de los espíritus, que también habla, ¿ok? Eso es muy relevante, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, ¿ok? O sea, ya habló del punto intermedio, ahora vamos a escuchar el extremo de, digamos, el sombrero, el infinito, ¿ok? La magia del sombrero, el sombrero del mago, Urano en Aries. Así como aquellos que nadaban unidos en el medio de un río, pero repentinamente ella sintió repulsión por él, por simplemente no cumplir con sus expectativas. Así tú como hombre, puedes sentir el rechazo de ella, quizás por querer ser excesivamente travieso en la intimidad. Recuerda que ella está buscando un sol que la guíe, para que sus ojos brillen como estrellas. Como hombre, será una buena etapa para reconsiderar tus valores personales, así como tus hábitos tradicionales, para que cuando llegue nuevamente la estrella, que brille para ti en el amor, puedas así lograr evolucionar positivamente en la espiral del amor. ¿Qué tal? Muy parecido, muy parecido a lo que dicen los cielos, es muy parecido a lo que está en la emanación espiritual que se está gestando a nivel de espíritu. Cuando se ha logrado en Aries, hay que decir, así como aquellos que nadaban unidos, ellos dos, que ven en pantalla, en el medio de un río, pero repentinamente ella sintió repulsión por él, por simplemente no cumplir con sus expectativas, repulsión, rechazo, puede venir marcado tranquilamente, certificado para usted por el 8 de basto, en el amor soltero. Así tú como hombre, puedes sentir el rechazo de quién? De ella. Quizás por querer ser excesivamente travieso en la intimidad. Recuerda que ella, que está vestida toda de blanco, cuidado con eso, ¿ok? Que ella está buscando un sol que la guíe, para que sus ojos brillen como estrellas. Como hombre, será una buena etapa para reconsiderar tus valores personales, así como tus hábitos tradicionales, es decir, salir del 10 de espada, la oscuridad del 10 de espada, de la, digamos, del decaimiento, del dejar pasar todo, de que no me preocupan las cosas, eso te habla el 10 de espada, ¿ok? no me interesan mucho las cosas, no me esfuerzo mucho, ¿ok? Para que cuando llegue nuevamente la estrella que brilla para ti en el amor, puedas así lograr evolucionar positivamente en la espiral del amor. Certificado para usted, palabra por palabra, lo que dice en los cielos. Yo simplemente soy un granito de arena en la infinitud, simplemente les vengo a traer el mensaje a los cielos. Para usted, y bueno, los cielos, le hablan y las cartas le certifican la información. Para hablar de una información, he dicho que este horóscopo es solar, tiene que estar marcado por el conocimiento. Para hablar de una información que está marcada por el estudio, cita textual de Wikipedia. Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya. Y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres. Abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad, este libro es la recopilación de su enseñanza. Fin de la cita textual de Wikipedia. ¿Están presentes hoy? Bueno, claro, imagínese hablando del libro, está súper certificado por la carta del estudio y es lógico que aparezca en un primer momento la carta del estudio, ¿ok? Le da coherencia a todo lo que se está diciendo. Pero ahora bien, ¿qué espíritus están llegando a acompañar esta carta? Llegan dos. Llegan dos espíritus. Fíjense que aquí hay dos. El que escribe y el papiro, ¿ok? El escritor y el papiro. Hay dos espíritus. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? La situación es la siguiente. Primero está llegando el Maestro Jesús. Viene con su mano encendida en luz. Su séptimo chakra está brillando en luz. Viene esplendoroso. Envuelto en una luz. Que bueno, que es relajante. Nos dice, nos recuerda la ternura. Amados hijos míos, ensalzar la ternura hacia el prójimo. Ensalzar la ternura hacia sus allegados. Eso nos lo está marcando el Maestro Jesús para las naciones del mundo. Une sus manos en luz. Ilumina su séptimo chakra. El señal de que ya él como espíritu habló. Ahora viene Alain Kardec. También tiene permiso. Primera vez. Hoy se presentan dos espíritus. Ya prácticamente con este sería el tercer espíritu en esta sesión. Alain Kardec. Se sienta en su silla muy confortable. Ilumina su anillo en diamante. Habla de que no es fácil romper las cadenas. No es fácil. La ira. El odio. No es fácil romper esas cadenas. Pero hay que iluminar la mente. Para poder entonces caminar por encima de todo eso. Superar esas situaciones. ¿Ok? No es sencillo. Pero vale la pena hacer el esfuerzo de iluminar la mente. Iluminar la mente significa relajarnos. Elevar nuestro pensamiento a los cielos. Como que si te encontraras en los cielos. En vez de estar en la tierra. Como que si proyectamos la mente a los cielos. Y dice que este ejercicio mental nos puede ayudar. A ver las cosas con otra pausa. Con otra suavidad y con otra frescura. Alain Kardec une sus manos en luz. Ilumina su séptimo chakra. Diciéndome Enrique. Ya yo me expresé. Ahora es tu turno. Le doy las gracias. Sobre todo al maestro de Sue. Que el bendecido sea también Alain Kardec. Si usted durante el transcurso de este video logró ver el espíritu del maestro de Sue. Asociado a esta carta. O el espíritu de Alain Kardec. Porque usted es intuitivo. Niño índigo. Niño cristal. Háganmelo saber en la cajita de comentarios del video. Muy importante para mi su opinión. Ahora bien. Si durante el transcurso del video usted logró de alguna manera para usted fue un vínculo de fortaleza lo señalado por el ocho de basto o lo expresado por el diez de espada. Para mi sería verdaderamente importante que me comentara su opinión al respecto. Ahora bien. Si durante el transcurso del video usted logró ver el espíritu de esta bella dama. Coméntemelo. Por favor. Su opinión es importante. Para cada día así seguir construyendo vínculos de luz. Que bastante falta que nos hacen como planeta tierra. Los vínculos de luz. Hablando de vínculos de luz. Tenemos ya más de 5.500 suscriptores en la bendecida red social YouTube y Google. Pero no es solo eso. Tenemos una promesa celestial de que más de 10.000 personas harán clic en el botón suscribirse. Abajito en la cajita de... Cerca de la cajita de comentarios del video. El botón donde dice suscribirse. Más de 10.000 personas. Tenemos esa promesa celestial. La estamos esperando. Con los brazos abiertos en señal de que amor con amor se paga. Recuerden. Este es el color ojo por Enrique. Estoy para apoyarlos cada día. Para extenderles mi mano y que sus ojos brillen en luz desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.